Música Música ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Ernés Música ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas en casa de Ñico Jacinto y Andrés? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tú no juegues conmigo que yo como candela ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa suspendimos el bembe ¡Ay, bebé, qué sabroso, mi hermano soy! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde no estabas? José Inés Que ayer fui a buscarte Y no que ayer Te llevaste los cueros El quinto y el tres Y por tu culpa suspendimos el bembe ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte Con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Inés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas en casa de Ñico, Jacinto y Andrés? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tú no juegues conmigo que yo como candela ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa suspendimos el pembé ¡Ay, bebé, qué sabroso, mi hermano! ¡Soy! ¡Ay, bebé! ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? José Inés, José Inés, que ayer fui a buscarte y no de ayer Te llevaste los cuberos, el quinto y el tres Y por tu culpa, y por tu culpa suspendimos el pembé ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Inés Oye, tremendo lío me has buscarte con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú?